El gusto que da a él es que, como ya se mencionó, todos somos un pueblo, somos una gran familia y aunque tengamos mucho tiempo, o sea, no nos conectamos, cuando llegamos a un hogar de un hermano nos sentimos como en casa, entonces pues tomen como en cuenta hermanos que aquí tienen su casa.